Estamos acompañando esta movilización de mujeres contra Bolsonaro. Después de haber participado en Argentina, de enormes movilizaciones de las mujeres, donde al grito de ni una menos contra los femicidios, contra los ataques hacia las mujeres, salimos masivamente a la calle. Hoy vemos esto en Brasil contra un candidato de la derecha, un candidato de la ultraderecha que ataca a las mujeres, que ataca a nuestros derechos. Y estamos aquí acompañando a todas nuestras compañeras de Pan y Rosas Brasil, con Natalia González, diputada nacional, en mi caso soy diputada de la ciudad de Buenos Aires. Creíamos muy importante poder participar con Pan y Rosas en esta enorme movilización. Creo que el bloque independiente que Pan y Rosas ha convocado tiene un valor muy, muy importante, porque en Brasil hay un golpe, hubo un golpe institucional. Entonces es muy importante separarse de Bolsonaro, dejar claro que él no puede ser ninguna alternativa para los derechos de las mujeres, pero denunciar también claramente que no hay que conciliar con los golpistas.